bienvenida chica y chico chico chicas de youtube a un nuevo video de platino easy halloween candy brick hit to hit vamos a darle caña este platino es bastante sencillo está en inglés eso sí en options podéis coger instrucciones que nos explica un poquito cómo conseguir vidas en fin algunas cositas más tenéis de destrozar minibosses para conseguir power ups upgrades potenciadores en fin cosillas no entonces tenemos por ahí en los controles también están aquí mover la palanca x para preparar la bola y círculo para disparar o r2 turbo no sabrá que ir viendo y el audio pues para controlar el audio que no tiene idioma sino sólo el audio maestro o el audio de música y esas cosas no hay que jugar uno versus dos o sea que si o si necesitas un segundo control un segundo mando o no sé si funcionaría el ser play pero bueno hace falta si o si porque hay un trofeo relativo a esto pero lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer un player contra la cpu vale seleccionamos el lado que es la izquierda y pues bueno hay que cogerse un personaje o ese personaje cual mola más como la más este es muy kawaii no con el porrito vamos a coger a kiko es esta misma y a ver a ver cómo va ojo a vale que es de rebotar ok por eso con el r2 se coge velocidad uy jude que que sensible no vale con el r2 va a dar otra pastilla cuidado con eso monedas monedas vale vale debería llegar hacia la bruja hostia que velocidad va esto chaval que velocidad lleva esto oh fuck vale hi 5 player a ver si llego al a la bruja a ver si llegar a la bruja vale supongo lo de fire entonces es el círculo cuando se rellena la barra o algo lo sigo haciendo aquí puntitos me gustaría vale 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 a trofeo tres coleccionar tres monedas me gustaría llegar hacia la bruja pero es que no la llego a ver vale vale la vida la vida Buah, esa ha sido buenísima Vale, bruja fuera 30.000 puntazos Estoy limpiando bastante Buah, player 1 win 30k de puntos Tengo Kiko Play Vale, la barra de abajo entonces 5 Collector Ahí a tope Player 1 A ver, total Mira, miniboss, attack survive He sobrevivido el ataque de miniboss No sé, estamos desbloqueando un montón de cosas 7 life wins Y lo único que he hecho es jugar una partida Y fijaos todo lo que está saltando de trofeos Todos Powered Collector CPU Defeated Vamos a ver, qué más Simple player, lead player Slow player Madre mía, chaval 3 star earner ¿Sabéis la pila de trofeos que estamos ganando En una primera partida? Me parece increíble Ya, ¿no? Hemos hecho 38.750 score Un bonus de 7.000 45.000 3 estrellas 5 Vamos ahora que parece que ha parado un poco Vamos a hacer un poquito de recuento A ver Qué hemos hecho en esta primera Partida Y bueno, hemos consumido 5 caramelos con un Firewall Sin perder la vida He coleccionado el Power Up de Firewall De la bola de fuego Jugado un nivel en una vida Hay que coleccionar 3 bolas Power Up ¿Vale? Por ejemplo, aquí 3 coin ¿Vale? Nuestro siguiente objetivo va a ser Coleccionar 3 bolas O 3 Power Up de bolas Así pues, vamos a continuar Y nos vamos a focalizar En buscar esos Power Ups ¿Vale? Como el Firewall que ha salido Pues A buscar A buscar ese Power Up Mira, por ejemplo Ahí hay un Power Up Vale Ya tendríamos 1 2 Va súper lentísimo Vale, ahí tenemos el tercero Eso sería coleccionar 3, ¿no? Slow and Steady O tienen que ser diferentes No lo sé Vamos a coleccionar este Hostia He hecho más grande El tema este Lo que pasa es que Claro, si me baja Vale, ya va cogiendo velocidad Mami Mami Vale, a ver si podemos Vale, ha salido otro Otro enemigo Que supongo que tendremos que Derrotarle Oh Fuck Vale Vamos a coger El Murciélago Será este 3 diferente Lice Collector Vale, cuidado Cuidado Ah, vale Este dispara Ah, vale Que el Mamonazo Este dispara fuego Ok Vale Vamos a ir quitando Vale, hay que esquivarle A ver si puedo llegar Hacia allá Vale Bien, bien, bien Vamos a ir quitándole Si podemos Oh, fuck Cógelo Vale Ahí está Una Tengo que matarle Aunque creo que Habrá trofeo de matarlo Sin que nos mate O sea, sin que nos Haya matado Seguramente Que quizá no sea ese Mommy Defeat Bueno, al menos Matar a la mommy La hemos matado Combo Power Up Collection Vale Estamos un poco Efe Porque se los está bajando Un montón CPU Win Sí Ha rellenado la barra Mucho más rápido Vale CPU Win Continuar Restar Continuar Continuar Vale Vamos a continuar A ver si es con Será la misma No lo sé No sé si será la misma persona A ver Ahora Por abajo Hemos obviamente Conseguido Ah, lo hemos coleccionado Tres 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 Boles Power Up Yo pensaba que sí Coleccionar Tres Boles Power Up Y no No así lo es El trofeo Lo ha saltado Coleccionar Tres Boles Power Up Ah, vale Ya entiendo Que tiene que haber Un Power Up Que se llama Tres Bolas Segurísimo Y no lo hemos cogido Todavía Igual que Starfire Tiene que haber Un Power Up Que se llama Tres Bolas Ah, vale Este será Un imán O algo Vale Pues el Power Up Este de imán Me gusta entre Poco y nada Porque Tienen que estar Rebotándolo yo Todo el rato Bien, bien, bien Vale Entonces tiene que haber Un Power Up Que es el de 8 bolas Ok Eso sí me cuadra Claro El de Slow Me hizo mucho daño El Slow Porque me hizo Ir bastante lento Y entonces No le gano No relleno rápido La barra Y no relleno No ganamos Vale La moneda Conseguido De milagro Vale Fuera 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 Cuidado Con el murciélago Vale Ah Eso era muy complicado Ya Pedía mucha velocidad Y no la tenía yo La velocidad O cuesta Hay que conseguir Mucho rebote Para Para poder Ganar Velocidad Si consigo Meter Hacia el medio Vale Se fuera Vale Debil Defeat Ha muerto El demonio Lo que pasa es que me va a ganar Porque tiene Lleva mucho más velocidad Que yo Muchísima más velocidad Que yo No me ha llenado Esa barra Me va a volver a ganar Tío Vamos súper lentos Me está pegando Una paliza Que no veas Yo creo que tengo que hacer Más laterales A no ser que ahí coja Ese embale No Estoy fuertísima Aunque la gane Ya está Por poquito Pero me ha ganado Que perra La CPU Nada Bueno Re Continúe Haremos Continúe La pena Un poquito A ver Como vamos de Trofis Que siga cargando He conseguido Subvivir a un miniboss attack Siendo Invencible Creo que sin morir ¿Vale? Tenemos el trofeo más difícil Entre comillas del juego Y sin embargo No nos sale el trofeo Más fácil Que es coleccionar El power up Tres bolas ¿No? El tres bolas Se nos está resistiendo Muchísimo No sé si atacar Al Esto en plan lateral ¿Sabes? En plan atacarlo Lateral En plan hacer Una entrada Lateral Porque Si no Por recto No estamos ganando Nada Para ganar Yo creo que habría Que intentar Hacer un Un ataque lateral Intentar meter ahí Diagonalmente Cosillas Ah vale Espérate que igual Que si le doy al R2 Sale más rápida la bola Si estamos en blanco No sé Si estando en turboplayer Parece que sí ¿No? Sí, sí, sí Parece que sí Vale Parece ser que Parece ser que en blanco Sale la bola más disparada Ah fuck Vale Vale Voy a esperar un poco Vamos a disparar Rápida La bola Ahora Es que digo Tiene que haber Una especie de truco Para que vaya La bola más rápida Y creo que con Ah Con el blanco Debería ir más rápido Vamos a ver si Cargamos El enemigo Pero es que me está Volviendo a ganar Otra vez la La CPU Oh La otra bola Esa la quiero Claro Tres bolas Vale Hemos perdido una bola Vale 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 Igual ganamos Gracias A la tres bolas Vale Ya está Perfecto Hostia Tres bolas Tres bolas Buenísimo Vale Dos Characters Defeat Seguimos avanzando Tenemos que ganar A un tercero Ahí hemos cogido El potenciador Tres bolas Así que bien Esta vez han sido Dos estrellas No ha sido una cosa Espectacular Pero Poco a poco Le vamos cogiendo Ya vamos con la mitad De los trofeos Del juego Bien La parte baja Tengo el coleccionable Tres bolas Tres monedas Power ups El grande Estos son Diferentes tipos De power up El láser Tres bolas A la misma vez Creo que Matando al jefe Matar a tal 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 Matar a cual Matar a tal Conseguir puntuación Matar Matar Coleccionar Consumir Sobrevivir Completar Completar Ganar tres juegos O no Ganar tres Tres en un juego A ver Esto que sería Tres bolas a la vez Con escudo Sin perder una vida Tres bolas Con escudo Botón hacia abajo Sin perder una vida No sé No lo tengo muy claro Pero bueno Vamos a ir mirando A ver Qué cositas Podríamos hacer Bueno Vamos a ir cogiendo velocidad Que todavía no tenemos El de fast De hecho Vamos a intentar Darle a la bola Velocidad Que ya digo No sé si es con Con el azul Ahora sí que va Rapidilla He tenido que perder La pasta Esa Potenciador No sé si lo tengo Madre mía Pero qué es esto Chaval Esto es una locura Chaval Qué locura es esta No le doy Uff Juego de milagro Player win En un momento Hemos pegado Una paliza Que no veas ¿No? LOL Immortal player Tres estrellas Tres charácteres Defeat Eso está muy bien Fast player Bien Porque dice Hemos hecho Un juego muy rápido Consecutive wins Perfecto 50k point score Claro 53.400 Pues Hemos pegado Ahí una reón Bastante Bastante buena A ver Vamos a mirar Una cosilla Sobre todo De cara Al A este Vale Vamos a mirar Halloween Vale Vamos a mirar Por donde vamos En tema de Trofeos Porque hemos pegado Aquí un subidón Bastante Bastante Hardcore Con los tres juegos Fijaos Bastante Bastante Bien Vale Y en un juego Tengo que matar A tres Vale Eso ya sé Como lo tengo Más o menos Pensado Vale Al final Hemos conseguido Lo de Esta El de Shield De player Hitball Trestain With Shield Vale Vale Lo hemos conseguido Ahora Así que guay Que más Tenemos por aquí El Láser Lord Consumir Cinco caramelos Sin perder Una vida Láser Lord El de Láser Lord A ver Vamos a mirarlo Esto aquí Que lo tenemos Ya como van quedando Trofeos muy específicos Podemos buscar Un poquito De De Ayuda Ya que No sabemos muy bien A que se nos Refiere ¿No? Láser Lord Aquí por ejemplo Por ejemplo Tenemos que coger El Power up Láser Vale Y hay que Cinco Vale Vale Láser Lord Vale Tener el power up Láser Y pulsar luego El círculo Muy bien Solo que hay que saber Cual es El El Láser Vale Vale Pues miraremos a ver Cual es el power up Láser Porque seguramente Lo hayamos cogido Y no hemos disparado Con el círculo Que tiene que estar Por ahí El power up Láser Seguramente Que no hemos Recogido No Pues Si Si No hemos recogido Tiene que estar por ahí No hemos cogido De abajo Seguro Mira El verde Vale Cuando pongamos El power up Láser El que se te pone El dibujo En verde Parece ser La parte de abajo Hay que disparar Con el círculo Y matar varios enemigos Vale Cinco Creo Así que estaremos Al Al loro E intentaremos Sacarlo pronto Empujamos Vale Esto es un escudo Pero bueno Es un power up Vamos a ir A por él Vale Sigue 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 A ver Este power up No se Lo que era Ah vale El imán Vale Ah fuck No tenía que haber hecho eso Pero bueno Tenía que haber aprovechado Y haberle disparado De otra manera En fin Da igual Vale Pongo el mequito Pongo el mequito Pongo el mequito Ah coño Es que si no No puedo rebotar Rápido Vale Este fuera Me va a dar De power up Vale Ahí hay otro Vamos a intentar Eliminar A los tres seguidos Para ello Vamos a intentar Hacerle pupa Vale Fuera Ahí hay otro menos Vale Tenemos la El imán Ponte un rato Oh no El slow No tenía que haber Cogido la del slow El slow me va a putear No tenía que haber Recogido el slow Slow Es muy lenta Hostia Ahora he hecho el hili Dejándome matar Qué mal lo hemos hecho Justo porque Me había salido Un tercero Y teníamos que hacerlo Sin morir Creo Que era sin morir Y Me hemos fastidiado Una mijilla Pero en fin A ver si se rebota Ahí arriba Un poquillo Y empezar A velocidad Estamos ahí Entre que nos gana O le ganamos Ah No sabía Si recoger la pasta Va a estar ahí Y nos queda Prácticamente lo mismo Vale He ganado yo De miladro Pero bueno Tres win streak Vale Tercer win streak Y sin embargo Es lo único Que hemos ganado Esta vez No me ha salido El coleccionable De la Del disparo Así que me tengo Que fastidiar Un poco Pero bueno Venga Vamos a intentar A ver si sale Ahora Si es un poco Random Lo del Van a ser Bastante rando Yo creo Las Las apariciones De los Power up A ver si pudiera Colarlo Intento colarlo Ahí en la quinilla Pero Escudo Podrían pasar Incluso Estoy cogiendo velocidad Vale 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 Sube 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 ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Pollas! ¡Venga, dale ahí! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Oh! ¡Esa me viene de lujo! ¡Mira, mira, mira! Vale, ahora va a ser la triple. ¡Fuera, fuera! ¡Ah, mira! Ahora tenían el poder y no lo hemos podido. Esa es buena para matar, yo creo, a tres enemigos, pero es que rápidamente limpias la pantalla y te quedas sin nada. Es un poco random, entonces. Venga, vamos a continuar. No sé, me está costando que me salga... me salió lo de disparar, el láser, pero me ha salido justo cuando... Cuando no me hacía falta ya. O sea, cuando no había enemigos. Y eso ahora es un poco putada. Porque estamos así en tierra de nadie. ¡Hostia! Lo he visto y mirado, ¿no? Nada, se hace hecho grande, pero no es... El power up es de grande, no es de... Vale, ahora tres pelotas. Triplo amenaza. A ver si pudiera... Vale, ahora sí, láser lore. Bien. ¿Veis que me ha salido el de disparar y he empezado con el círculo ahí a disparar a todo lo que me encontraba, a cualquier enemigo? Ahora sí lo hemos hecho bien. Para ese trofeo, ¿vale? Para que deba ser lore en concreto. Que, de hecho, estamos sacando ya de muy poco en poco, ¿eh? Muy trofeo suelto, trofeo suelto. Y eso es un poco peligroso. ¿Qué más cositas nos faltan de abajo? Igual es que he muerto en las cinco vidas, ¿no? Tiene que ser eso, que he tenido que morir. Completar niveles con dos diferentes... Eh... Charatter in game. Dos jugadores jugados, tres jugadores jugados, ¿vale? Me queda jugar... Vale. No sé por qué motivo, pero me queda jugar con dos, con tres jugadores y conseguir siete estrellas. Esto, espérate, vamos al menú. Porque esto es muy raro. Vamos a ponernos otro personaje, por ejemplo. Hemos jugado ya con la kawaii esta de tres estrellas. Conseguido, vamos a... ¡Ah! Vale, vale, vale. Que cada personaje puede conseguir tres... Ya está. Ella consigue tres estrellas. Si juego con otro personaje saco tres estrellas serían seis y con un tercer personaje más estrellas serían siete. Ya está. Entonces puedo quitar las partidas esas que no hicimos de nada. Ya está, ya está. Y luego jugar con dos mandos. Ya está. Controlado. Por eso, si habéis notado un cortecito de juegos en los que no he sacado ningún trofeo, es porque precisamente estaba buscando las tres estrellas y que no era jugando con un mismo PJ. Hay que jugar con diferentes. Ya está, ya está, ya está. Ya está controlado. Que cada PJ puede tener un máximo de tres estrellas que pueda sacar. Entonces, jugando con varios PJs, pues sacamos estrellas. Ya está. Fácil. Ahora sí, ahora sí tiene sentido todo. Es que digo, muy raro que unos cuantos games que no saquemos trofeo. Bueno, pues ya estaría. Ahora ya sí que está controlado. Si notáis cortecito de juegos es por eso, porque he seguido avanzando con el anterior PJ, pero no me daban ningún trofeo y estábamos haciendo puntuaciones buenas, jugando, pero ya lo único que había que hacer era cambiar de muñeco y conseguir estrellas. Porque ya todo el resto de trofeos están sacados, así que ya eso lo sabemos. Ya lo que me queda es ganar con... Ah, bueno, claro, íbamos muy rápido, eh. Claro, como quería hacer los seguidos con el personaje. Vale. Lo que pasa es que no sé si incluso ganaré en esta. Vale, 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 que tenemos lo de eliminar. Vale, ya está. Pues me pongo a reventar todo y fuera. Yo supongo... Ahí están dos jugadores jugados. Y a saldar de las estrellas, ¿no? Que ya está. Que estaba dominado. Ya está. Estaba claro. Al menú, porque ahora lo que necesito es jugar con otro bro. Con otro bichito de estos. Vale, pues más kawais así no quedan muchos. Vamos a coger yo ese, la de las... La de las corretillas, que me hace gracia. Y luego poner los dos mantos y ya estaría. Vale. Pues ya está. Estará todo controlado. Es fácil. Es muy sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que hay que entender esa parte. Lo más complejo, lo de disparar con el... Con el potenciador de disparar. Que si no estás al loro, no disparas, no te llevas. Y cambiar a tres muñecos. Una vez que tengáis la racha hecha. Eh... Que hayáis hecho la racha de personajes derrotados y todo eso. Os cambiáis para... Para poder conseguir tres personajes diferentes y las siete estrellas y ya estaría, ¿vale? O sea que... Es muy fácil. Es un platillo bastante, bastante sencillo. Mami. Mami. Vale. Mami fuera. Mami fuera. Mami fuera. Vale. Tengo ahí una seguridad. Palada... Aparela... A tope. A tope. A tope. A la topastilla. La pelotilla. La pelota a tope. T-to-to-to-to... T-to-to-to-to-to-to-to-to... T-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. No perderla ahora. No ha salido ni un potenciador en esta, ¿eh? Pero bueno... Y la seguridad también se acaba yendo, ¿eh? Es... La seguridad también se acaba perdiendo. A ver, fondo. vale, fuera, 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 fuera como vamos de... mierda, es que me he tenido que jugar, va a estar ahí, ahí la cosa, estamos muy lentos, bueno él también, yo creo que le gano, yo creo que le gano ahí va a estar la cosa y ahí, eh, igual me gana él, no, aquí le da antes, no, que tengo que dar un segundo aquí, ay, joder, tío, por dos segundos, me cago en la madre que parió el panete, tío, qué injusticia, me cago en todo, qué injusticia por dos segundos, cago en la perra por dos segundos, tío, qué asco, está hecho ya, bueno, venga, va, a veces se tiene mala suerte también, ya está, suerte puede ser determinante a veces, y ya está, no ha habido suerte, estoy intentando coger velocidad con la pelota, pero es que no me está cayendo ni un puñetero mutador, eh, vale, ya está, esto ya está hecho, vale, pues ya estaría, lo único que necesito ya es terminar, venga, rebota, 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 están todos ya, muy bien, ah, bueno, pues es igual, no, pero no la tires así, hombre, será posible, y no la tira recta, venga, dale, vale, nada, por Dios, es que no la tiraba recta, vale, tres Charter Player y con apenas como que me haya dado una estrella ya tendremos siete, vale, y en este caso no me habrá dado, bueno, ya está, menú, nada, volver al, de hecho podéis ver en un player que tenemos tres, seis y nueve estrellas, vale, o sea, sencillo, pues lo único que me queda es poner el segundo controller, el segundo mando, ya está, sí, nos queda nada más que jugar con el segundo mando, quitaré la parte de estos troceos y la que no sabía cómo sacar las cinco estrellas, que era simplemente cambiar a un nuevo, cambiar a un nuevo personaje, que tenemos que hacerlo tres veces, y va saliendo todo en el transcurso, en verdad, es un platino muy sencillo, jugar como invitado, no iniciar sesión, un platino muy, muy sencillo, en verdad, bastante, bastante fácil, vamos a echar para atrás, dos, un player, vale, un player y el otro segundo player, ¿no? Supongo que sí, eh, Ami y el otro, pues Ari, o Rai, o ya que coño sé, y ya está, lo único que tenemos que hacer es que pierda el otro rápido y ya está. Tiene creo que cinco vidas, ¿no? Ya está, aunque fracase las cinco vidas. Ya está, ya está, soy opeo, 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 y ya está, nada. Soy el mejor jugador del mundo, multiplayer level player. Halloween candy brick. Pues ya está, platino muy sencillo, en verdad, ¿no? Vamos a quitar este mando, que ya no lo quiero para nada. Que sí, que ya lo sé, a ver, dispositivo... Apagar dispositivo, dual shot. ¡Hala! Este dual shot fuera. Bueno, nada, platino muy sencillo, de hecho, si queréis, incluso, podéis, eh, en lo que buscáis el... El... Espérate, aquí fuera. Hacéis a lo mejor un... Es que lo que me extraña, yo diría que fuerais cambiando para conseguir las siete estrellas rápido y luego ya con un solo PJ, creo que como hay uno que dice de matar a tres CPUs en un round, supongo que es un combate a los tres enemigos que salen, y completar niveles con tres diferentes caracteres en un game, o sea, con tres personas diferentes. Yo haría eso, yo haría un PJ estrellas y cambiaba a otro, para hacerlo mucho más rápido, ¿no? Pero vamos, o podéis buscar todos los trofeos y luego cambiar a un segundo y tercer PJ. En verdad, no se tarda nada, es divertido, y nada, y jugar uno versus dos, no tiene más. Para vosotros, platino número 374, me parece. Así que nada, Halloween Candy Brick, Head to Hit. Nos vemos en un próximo video, director, que se lo paséis muy bien, continuaremos con todo lo tenemos por delante. Que no es poco, nos vemos, hasta prontito, chao. Seguen buenos trofeos de platinarias, ya sabéis, a darle caña siempre. Hasta otra, chao. Nos vemos.